Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen que hablo un poco bajo porque es un poco tarde, ¿ok? Es la madrugada por aquí, ya saben, me levanté al baño, me vi la publicación y me vine a grabar este videito rápido. Chicos, ya tenemos la pista de los jugadores que saldrían. Y sí, en efecto, vamos a tener dos cajas. Ya te lo compartí en la red social X, en Facebook y también en Instagram. Por cierto, síganme en Instagram si no me sigues ahí, ¿ok? Ya tenemos la pista, tenemos dos jugadores y vamos a tener dos cajas como ya fue la semana pasada o antepasada, la verdad es que ya no me acuerdo. Tenemos uno de las Champions y uno de Play of the Week de la Liga. En el cual el de las Champions estamos viendo que es brasileño, ¿ok? Esa es la pista que nos da. Y el otro es francés, pero tiene una particularidad especial. Seguro tú ya sabes cuando ya estés viendo este video porque también ya te lo compartí. Y sí, señores, son los jugadores que te imaginas. Pero antes de pasar a verlo, vamos a ver también una predicción más de los Play of the Week y también te voy a mostrar cómo ganarte 3.000 y Football Point. Al igual que vamos a ver las calificaciones de las ligas para que te des una idea de qué otros jugadores pueden venir. Y también las calificaciones de las Champions para que también te des una idea de qué otros jugadores van a venir acompañando a este brasileño. Primero, antes que nada, ¿cómo ganarte tu 3.000 y Football Point? Te voy a dejar el enlace en la descripción o fijada en el primer comentario para que te ganes 3.000. Es oficial, es la página de Konami, así que no va a haber truco ni nada. Ya saben que acá nos portamos bien. Lo único que tienes que hacer es venir a esta, al link que te voy a dejar por aquí. Y tiene que ver algo con el eFootball Champions Squad. Solamente tienes que iniciar sesión. Le picas en la parte que está aquí. Una vez que hagas eso, te va a mandar a esta página, la cual es oficial de Konami, donde vas a meter tu correo o tu Konami ID y tu contraseña. Vas a seleccionar a la ranita esta que está aquí, que no sé cómo se llama. Don Bruce seguro que sabe cómo se llama. Y listo, vas a iniciar sesión. Y una vez que inicie sesión, te vas a venir aquí hasta abajo y en lugar que diga iniciar sesión, te va a decir reclamar puntos o algo así. Y listo, te va a aparecer un aviso donde ganaste los 3.000 y Fútbol Poy. Y ahora vamos a ver las predicciones y también vamos a ver qué jugadores son estos dos. Por aquí, Fútbol Kurdistan nos compartió los dos jugadores que serían. El cual le agradezco. Si lo quieres ir a seguir a su Twitter, adelante, ¿no? Mira, tenemos a Vinicio Junior, que sería el brasileño que vendía con la Champions. Sí, otra semana más donde Vinicio Junior no va a salir como Player of the Week de las Ligas. No existe esa carta de momento. Pero sí, de las Champions. Creo que, no sé si es la primera vez o la segunda vez, pero bueno, ahí tienes. Y el otro es Giroud, chicos. Sí, vendría Giroud como portero. Recuerden que expulsaron a Mañan en el partido de Liga y tuvieron que poner a Giroud porque ya no tenían cambios. El cual, pues, lo hizo bastante bien. Tuvo una jugada de peligro y logró rescatar bien al Milan. Pues, bueno, es candidato a salir porque Konami ya lo confirmó prácticamente. También, si tú vas a seguir ahí, Fútbol Kurdistan. También tenemos por aquí una previa de lo que sería la portada de la otra caja con los Play of the Week de la Liga. Tenemos a Valverde. Ahorita vamos a ver las calificaciones. McTominan, que ya te lo mencioné en el videíto del día de ayer, martes. Y tenemos a Koeman también, que destacó bastante en el partido del Bayern. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver la predicción de Fútbol Tribe. El cual, pues, ya nos puso con todo y las medias, ¿no? Tenemos varios jugadores. Mira, él antes de la pista ya había publicado esta imagen, ¿no? ¿Dónde pondría a Vinicius? Pero ya vemos que Vinicius no va a venir, sino que va a estar en la otra caja de la Champions. Tenemos a Hakimi, Lukaku, Koeman, Palmer, McTominay, Conace la Manga, Alex García, Jiménez, Harrison, Van de Ben y Pau López. Y las medias serían las que está aquí abajo. Descartemos a este Vinicius. Hakimi podría tener una buena media. Lukaku, que metió creo que dos goles con la Roma. Está encendido. Koeman, excelente. También lo hizo bastante bien. Creo que también metió gol. Tenemos por aquí los demás. Y ahí aparece por primera vez Santi Jiménez. Ya veremos si Konami lo logra poner. Porque ahorita vamos a ver la calificación que obtuvo. Primero vamos a ver las calificaciones de la liga. Para que te des una idea, estamos, por ejemplo, en la liga portuguesa. Ojo, también falta lo de la liga de Escocia, donde está el Celtic, el Ranger, etc. Pero eso no lo vamos a poner. No descartes que Konami vaya a meter algún cojito de ahí, como siempre lo hace. Tenemos por aquí las calificaciones. Donde Varela es el portero con mayor calificación, 8.7. Tenemos a Silva. Es un buen candidato para central, ya que no hay muy buenos candidatos para defensa. Pereira, 8.0 como lateral izquierdo. De ahí tenemos a Salazar. Perito Gonjalves, igual aparece por allá arriba. Hernández con 8.9. Es un buen candidato, pero creo que no creo que vaya a venir, ¿no? También tenemos por allá Fernández, Domínguez, etc. Ahí estás viendo. Yo creo que aquí en este caso me quedo con el portero y con el central Silva. Nos vamos a la liga de Países Bajos, donde tenemos a Jiménez con 8.9. También tenemos a Luke de Goat con 8.8. No creo que Konami vaya a meter a Luke de Goat por encima de Jiménez, pero puede pasar, ¿no? Si es que llega a meter, a lo mejor igual ni lo pone. Pero mira, aquí tenemos un buen candidato. Tenemos a lateral Kuipers como lateral izquierdo con 8.4. Es una calificación bastante alta. De Lange obtuvo 8.9. Hasta ahorita es el mejor portero que hemos visto. De ahí en fuera, pues, todos son normalitos. Nos vamos a la liga francesa. Aquí destaca también Dante, candidato central. Ojo que este Dante tiene 39 años. O sea, ya está bastante veterano. Pero bueno, hizo un buen papel. Por lo tanto, consideralo candidato. También tenemos a Hakimi, como ahorita te mostré en la proyección, con 9.0. Es un fuerte candidato, ya que no hay muy buenos laterales con buena calificación. Igual ahí arriba tenemos a Jacobs, extremo izquierdo. No sé si lo voy a poner así, pero obtuvo 9.5. Así que apúntalo, porque es muy probable. Igual, aparece Aubameyang y aparece por ahí Kraupi con buenas calificaciones. En la Serie A, pues, vemos que no hay tantos interesantes. Souley o Chouli, no sé cómo se pronuncia, que obtuvo 8.4. Podría venir como interior o algo así. París y también algún interior izquierdo. Y ahí arriba Castellanos y Lukaku con 8.3. Aunque vimos que Luke de Goat y Santi Jiménez obtuvieron mucho mejor calificación. En la Bundesliga sabemos que Konami no tiene licencia, pero sí tiene la licencia del Bayern. Por lo tanto, Koeman, como ahorita te mencioné hace ratito, obtuvo 9.4. Y es un fuerte candidato a venir. Jornada número 9 de la Liga Española. Mira, aquí tenemos a Valverde, 9.4. A pesar de que Vinicius obtuvo 8.2, Vinicius aparece en la caja de la Champions. Pero Valverde aparece como fuerte candidato. Tenemos, por ejemplo, un lateral también. Berchiche, algo así se llama. 8.2 y Sánchez. Aunque Hakimi y vimos también el otro lateral izquierdo, no me acuerdo cómo se llama, pues obtuvo mejor calificación. Pero no lo descartemos. Bellingham, no creo que vaya a venir Bellingham, ya que tenemos uno actualmente o acaba de salir uno recientemente. Así que lo descartaría. Por eso vendría Valverde. Y Nico Willian, por supuesto, sería también otro a salir. Última de las Ligas, tenemos a la Premier. Aquí tenemos varios candidatos interesantes. Tenemos a McTominion. Ok, ese sería uno de los que vendrían. De ahí en fuera tenemos a Van de Benck, que ahorita vemos en la predicción. Es fuerte candidato también a salir. Murillo y Romero, normalito, pero no descartes que también Konami los pueda meter. Pero tenemos a Magnel con 8.6. Tenemos a Madison también. Y arriba, pues, tenemos a Isaac, Sterling y Salah como candidatos. Aunque no obtuvieron, digamos, que las calificaciones más altas de todas las ligas. Y esos serían los jugadores que obtuvieron mejor calificación. Por lo tanto, más o menos, te des una idea qué jugadores vienen. Yo veo algunos interesantes. Sobre todo, me llama la atención ese Valverde, ese Koeman. Uno que otro por ahí que apareció. Bueno, esperemos que sean buenos y que valga la pena por aquí. Y recuerda, vas a tener un tiro gratis jugando el evento. En cuestión de la Champions, vamos a ver las calificaciones. Esta vez yo había hecho este diseño. Nada más que como esta persona me etiquetó en Twitter, pues, se me hizo mala onda no mostrarlo en el video. Pero igual, también te muestro el que yo puse. A Giroud le puse 94 de portero. No, creo que vaya a venir 94. A lo mejor viene 92, 93. Pero bueno, así lo hice. Yo le puse 97 a Vinicius, el cual podría llegar a 99, incluso a 100. Porque hay cartas de Vinicius destacadas con esa media. Pero bueno, ya veremos. Ahora sí, vamos a pasar a ver los candidatos para la Champions. Si te soy honesto, no veo tan buenos jugadores en la Champions. Vemos que Bellingham obtuvo 9.1. Pero como ya estaba un Bellingham en los play of the week y también pusieron uno en contrato nominativos, supongo que por ese lado agarraron a Vinicius, que es el segundo jugador con mejor calificación en el Real Madrid, en el partido que jugó contra el Napoli. Tampoco Vinicius fue tan destacable. Obtuvo como menos calificación, menos de 8 o algo así. Así que por ese lado a lo mejor no viene tan roto ese Vinicius. Pero vemos buenos jugadores como por ejemplo Varela. Yo creo que es un muy buen jugador. Foden, si tú no tienes ninguna versión. Y por ahí arriba tenemos a Sikan del Shakhtar. Tenemos aquí del interior izquierdo, tenemos a Benzebaini, algo así se llama. Sí, Benzebaini. Es del Borussia, por lo tanto lo descartamos. Ese no podría venir por cuestiones de licencia. También tenemos a Ostigard. Ese Ostigard no sé si salió en la Champions o salió en los play of the week de la semana. Por lo tanto tal vez podríamos descartarlos. También tenemos a Sánchez por el otro lado acá con el Galatasaray. Tenemos a Niacante y tenemos en el centro a Vermeeren. Bien, más o menos esos serían los jugadores que obtuvieron mejor calificación en esta jornada. Y finalmente Bukhari vendría como interior derecho. Por cierto me faltó Ter Stegen, ¿no? De portero 8.3. Por lo tanto podría venir. También es candidato. Fue el que obtuvo mejor calificación de la jornada. Ya veremos si lo pone o no lo pone. Y te repito, no veo jugadores tan buenos. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. Espero que se compense en la cajita de los play of the week de la liga. Creo que en esta caja no hay tiro gratis. Ya veremos Konami dónde pone el tiro gratis. Si es aquí o en el de la liga. Solamente es uno jugando al evento. Y hasta aquí voy a dejar este videito chicos. Recuerda que vamos a estar en directo más tarde por la noche. No olvides suscribirte. Activa las notificaciones para que no te pierdas el aviso de que vamos a estar ahí. Nos vamos a desvelar. Vamos a esperar qué jugadores más vienen aquí en estas cajitas. Los eventos ya te los mencioné en el video. Te recomiendo que vayas a verlo. Y también te di un adelanto de los posibles épicos para el fin de semana. Pero recuerda que cuando termine el mantenimiento. Ya vamos a saber qué jugadores destacados vienen en la caja junto con los épicos. Y con eso ya nos damos una idea qué jugadores saldrían. También las formaciones. Te voy a subir un videito aparte. Pero eso también lo vemos durante el directo y todas esas cositas. Así que chicos. Nos vemos. Hasta luego. Espero que te haya gustado este video. Bye, bye, bye. Bye, bye.